no más tres seres divinos bienvenidos a canal taro medio y mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy vamos a ver vamos a ver signos antes de campana vamos a ver los signos que van a predominar en tu lectura va a ser antes no es después esto es todo lo cambiamos siempre el adivino vamos a cambiar siempre aquí no vas a encontrar un convivio igual al otro porque yo soy una persona que me aburro fácil de cuando estoy creando si hago una novela y ya después hago una novela de fantasía y después salgo de la fantasía y me voy al misterio y al thriller o sea que sucede sucede que a esta mujercita no sé es muy nómada inclusive en lo que crea muy bien entonces como le venía diciendo va a estar muy que tengo dos acuarios gémenis capricornio voy a sacar uno más del acuario como me repito acuario gémenis perdón si gémenis sagitario y capricornio te lo voy a mostrar si adivino estos son los signos que están representados en tu lectura en el día de hoy por alguna razón aparecen esos no quiere decir que sean solamente eso sí va campana ser divino si tú eres nuevo en el canal bienvenido no te olvides suscribirte si te gusta es un es un canal de tarot sí pero utilizando el tarot para enseñarles cuestiones en las que yo he vivido personalmente como medio de nacimiento entonces este vas a darte cuenta que no es un canal de tarot como los demás sí que me encanta tengo muchas amigas en youtube que somos tenemos grupos si tú eres tarotista y quieres pertenecer a este grupo de tarotista de youtube háblame o escríbeme en en casita de descripción te dejo mi correo sí que quería decir con esto que cada una de nosotros tenemos nuestra originalidad cada una de nosotros tenemos nuestras formas de interpretar o nuestras formas de ayudarlos a ustedes a encontrar un cierto camino o lo que sea así en este caso yo trato mucho del autoconocimiento personal bueno ahora sí si adivino va campana y dejo de hablar porque si no te juro que me voy en el vídeo entero hablando si es que tengo tantas ganas de contarles cosas que me olvido lo que quería decir es que utilizo el tarot para ir contando las experiencias privadas mías no porque considere que tenga que hacer como un ego sino todo lo contrario porque considero cuando te cuento una historia personal es mucho más fácil recordar una historia que un concepto si yo te hablo de conceptos que es el ego como es este que son las sensaciones el sentido de la vida que es la dopamina que es la serotonina todas estas cuestiones que las dimensiones que tú te olvidas pero si yo te doy un ejemplo de vida por la historia no te olvidas por eso es que yo muchas veces sin darme cuenta va la historia para que ustedes de una manera u otra les vaya entendiendo si va a campana y me calló bien no hay manera yo trato de decir cuando entro digo voy a hacer poco diálogo pero es como que se me va a la lengua no sé energía para mi ser divino por favor el 8 viajando en el viaje de la vida la viaje de la vida y saltó cambio caballero la confianza y la prosperidad la abundancia hoy ser divino te voy a mostrar porque esto está muy bonito si teníamos antes en tu pasado tus meses anteriores estos son montañas y obstáculos un gran problema un problema que tú decías cómo salgo yo de esta situación engorrosa que me está costando la vida llega la rueda de la fortuna y te transforma te hace un cambio la rueda de la fortuna muchas veces tiene que ver con la vida misma con la vida misma que te fuerza de alguna manera a que tú tomes confianza y te lances en algo si generalmente por lo menos en esta lectura no es que te hayas tirado al vacío ni nada que se parezca porque es un caballero de copa es como que tú decidiste dar un salto de confianza y mira dónde te lleva te lleva la abundancia la tranquilidad principalmente la abundancia interna así porque estabas muy preocupado preocupada con esta montaña que no conseguías sobrepasar la rueda de la fortuna te trae bendiciones seres divinos te vas a sentir poderosa o poderoso en alguna área de tu vida o vas a entrar un lugar o algo así y vas a darte cuenta del trato distinguido que se te va a hacer no sé por qué porque tengo la rueda de la fortuna y eso y la abundancia aquí arriba que habla de eso de estatus social o lo que sea que estés esperando si por ejemplo si tú estabas luchando para que te subieran de cargo en tu trabajo vas a sentirte confiado vas a hablar con la persona vas a contar tu proyecto y esa persona te va a dar el ok si te va a decir si te doy el ok consigo esto consigo aquello y en el área de la vida que sea por ejemplo tienes en el amor última energía por favor para mí ser divino si es en el amor y medicina que estaba atragantada con una persona acá y no sabía qué hacer con esa persona viene la vida la rueda fortuna es es como el karma así es como es como la vida girándote porque a veces nosotros no logramos tomar decisiones y la vida te obliga para mí es el cambio obligado de la vida así pero te vas a sentir feliz con ese cambio no es que te vas a ponerte a gritar y a llorar ser vino no vas a sentirte como dichoso para decir qué lindo que pasó esto se te va a abrir la abundancia y no me saltó la última carta a la cara del oriente última energía para mí ser divino la política la política la estrategia la única carta que me está haciendo ruido a mí me está haciendo ruido a mí ah vuelta ok ahora sí ahora estamos contentos vas a tener cuando llegues a darte cuenta de todo esto que vengo hablando como que te vas a es como que te vas a sentir muy firme muy muy parado en lo que quieres muy plantado plantada con esta vida que te está dando oportunidades y que por momentos vas a planificar el 7 de política habla del mentiroso del ladrón pero cuando pedí clarificación me me dicen que es para celebrar o sea es una estrategia que vas a hacer para poder celebrar a lo grande si vas a celebrar a lo grande ya sea en el amor o en la en el área de vida que tú quieras vivir esto es una lectura de tu espíritu de tu alma de tu plan de vida así básicamente de tu plan de vida en este momento para la persona que esté llegando a este canal y este vídeo los vídeos son atemporales en el vino si tú entiendes eso vamos bien son atemporales para algunas personas que me escriben me dice que son como terapias psicológicas diarias porque ayudan y a mí a mí me ayudan a mí a trabajar con ustedes me ayudó un montón como ser divinos y como estar divinos sacó el potencial cada vez crezco más porque a los años ustedes y cuando uno ayuda a otros también crece y se gratifica la dignidad de uno se aumenta o lo que sea también me escriben diciéndome que es como una terapia diaria que no tienen que pagar es como un psicólogo diario me escriben o también clarifícame por favor la rueda de la fortuna ok a madre mía el sol yo ya había visto que la rueda del cambio de vida te iba a traer prosperidad pero mira este tarot a todos los signos ahí tú estás dominando desde la fuerza del poder impresionante la vida te va a la vida te va a premiar si te va a premiar te va a sacar de una dimensión de tiempo que te va a sacar de una dimensión del tiempo que era una ilusión para ti por ejemplo te va a meter en el ahora en el ahora si la vida te va a meter en el ahora y te va a sacar de del digamos de la hora anterior que sería lo que estaba amenazado almacenado en tu mente o de la hora imaginario que es el futuro o sea te va a sacar del pasado te vas a que te va a poner en un futuro si te va a dar como una realidad propia interesantísima y muy brillante si el sol es la felicidad yo pregunté que que te traía esa rueda de fortuna ese cambio y el cambio yo ya te lo había dicho pero el tarot repite vamos a hablar ahora de amor hablamos del amor de la persona de interés de la parte de mi ser divina por favor sea de amor o si no te interesa el amor que hay muchos que me escriben que no les interesa pues sencillamente lo aplicas a personas de su entorno el mundo ser divina mira este tarot que no lo estaba usando y no lo había visto la verdad sea dicha mira este ángel levantado con esas alas y esta persona abriendo las manos recibiendo la bendición tú vas a estar así recibiendo una bendición o recibiendo a alguien a ver o dos de espada a alguien que no sabía que estaba en la duda o de continuar hablando contigo porque puede ser que estén lejos o distantes o porque el mundo habla de distancias largas puede ser que en el amor estén conociendo una persona larga distancia si no es el caso puede ser una persona que tienen que tiene que salir de su casa para ir a verte si tú me dices no maca vivo con mi pareja si es el caso esta persona viene a hablar de cosas nuevas porque es como que esta persona está intentando abrir caminos distintos en la relación romántica así prácticamente favor el mundo el rey de pentáculos este rey de pentáculos esta persona príncipe de pentáculos esta persona sí o sí está muy interesado en la relación porque el rey de pentáculos es una es una energía mira qué bonito es como como un reino que están son 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 tiene como una corona de de tiene una corona de víboras esta rey esta rey está maravillosamente por encima del mal si por encima del mar esta esta rey por encima de todo lo que lo que está en el mundo por decir así es una exageración pero esta persona o se considera la una persona próspera o es una persona muy próspera o tiene una gran ambición ser divino con respecto a ti esta persona va a ser prácticas y te va a decir lo que le interesa o lo que no le interesa porque los pentáculos son tierra y la tierra es lento en principio si va a ser una cuestión lenta y si es un rey de pentáculos pero eso es un rey es lento pero seguro clarificame que iba a pasar con este rey de pentáculos con respecto a mi ser divino no me salta qué va a pasar con el rey 7 de espadas 7 de pentáculos 7 7 7 7 tengo abajo tengo 7 de espada también me sale nuevamente el 7 de espada te lo voy a mostrar porque estas cosas no se dan a diario si 7 de espadas arriba y 7 de espadas abajo es una carta un poquito polémica porque habla también de una persona que quiere evitar conflictos y para evitar conflictos esconde cosas para otros será que hay una energía de robo de ladrón de ladrón del corazón un 7 de pentáculos y hay como una cuestión rara acá que voy a pedir clarificación a los a los 27 de espadas generalmente no se vea no se me da dos veces la misma energía y en el mismo lugar ser divino sí y esta energía de siete espadas no es una energía tan positiva aunque recuerdo y digo y repito que cuando pregunté me salió el 3 de copas que es la celebración por eso te digo que puede ser algo que tú tengas que planificar para un trabajo esta persona está trabajando si hay un niño está sembrando para algunos es que tienes que planificar para el futuro tienes que ahorrar para el futuro o es una persona que tiene que ahorrar para venir a verte o es una cuestión laboral que ahí vas a tener que utilizar la estrategia para salir victorioso sí estábamos hablando del amor acá entonces en el amor con 7 de espadas como que se me complicó la existencia pero fíjame en el amor por favor este 7 de espadas tres cartas bueno no puedo darte no te puedo mentir aquí tengo esto si te das cuenta es lo mismo yo clarifique que las montañas que empezó tu lectura son obstáculos que tú no estás logrando superar y las nubes en las mismas nubes que están acá son los problemas en las las preocupaciones y tú estás muy preocupado preocupada y tiene que ver con las personas de tu entorno de tu de tu espacio de tu casa de tu hogar aquí hay una persona que te deja muy preocupada es un rey también si es un rey de es un rey de pentáculos te preocupa mucho esta persona ser divino voy a tomar otro tarot a ver si nos clarifica un poco más clarificame la preocupación muchas montañas las montañas son obstáculos sí clarificame las montañas por favor dame luz el triángulo te voy a leer lo que dice los cambios en cualquier aspecto de la vida del consultante son cambios viajes o también puede significar un embarazo o un triángulo amoroso es un triángulo para algunos será un triángulo para otros será una una preocupación y para otros será clarificame por favor las las montañas gracias separaciones separaciones afectivas tanto en amigos como en negocios aquí hay como que se rompe una cadena así el collar ha reventado es algo que se rompe separaciones tanto afectivas cuanto de amistades o de negocios puede referirse también a la quiebra de promesas o palabras o contratos acá hay algo que se rompe con este siete de espadas vamos a encontrar una solución sí porque para problemas ya tengo ya suficiente verdad ser divino vamos a buscar solución si este es tu caso hay como algo una promesa que se rompe una promesa que no se cumple una falsedad una hipocresía una cuestión así herramientas por favor soluciones vamos a pedir soluciones para estas cuestiones que se rompen que no se cumplen promesas rotas me dicen soluciones por favor soluciones para las promesas rotas seis de copas habla del pasado el seis de copas es una nostalgia que tú tienes de algo que pasó en el pasado la solución está voy a voy a preguntar pero básicamente que no repita las mismas patrones del pasado ser divino que no te ilusiones como en el pasado madre mía eh esto está pegando duro clarificación de las dos montañas de las de los problemas herramientas para solucionar esas cuestiones un ángel que está tirando una flecha de amor las copas son el sentimiento yo pregunto cuáles son las herramientas para que a ti no te afecte básicamente es amarte a ti primero si príncipe de copas este ángel ese ángel te defiende no sé de de algo te defiende madre mía eh te defiende de la traición tres de espadas cuatro de copas la tristeza y haz de copas bueno yo te tengo que decir no te puedo mentir porque está a la vista si o sea si tú te das cuenta son tres personas o tres cuchillas que te sacan dolor si te lastima y el haz de copas es algo nuevo que viene luego de esta traición es algo que llega para traerte felicidad con el haz de copas el haz de copas puede significar muchas cosas la abundancia que tú vas a tener en esa nueva vida puede significar las herramientas sentimentales el desapego emocional que tú vayas a experimentar con el transcurso de estas emociones significa también que ya pierdes el miedo o la amenaza y empiezas a disfrutar de la vida que conectas con una vida más real más con el disfrute más con el sentido que le das a tu vida o a tu propósito de vida entonces vas a tener una tendencia a sustituir esas sensaciones que antes te preocupaban esas sensaciones que si eran buenas pero que en definitiva te preocupaban vas a sustituir eso en principio vas a abrazar este dolor si vas a abrazar un dolor lo vas a abrazar o lo vas a entender y vas a reflexionar en principio te vas a hacer muchas preguntas te vas a cuestionar no tires tanto de la cuerda no te autocastigue ni nada por el estilo porque esto es una experiencia de aprendizaje pero vas a controlar tus emociones ser divino y básicamente vas a frenar esos impulsos primarios no lo vas a hacer de golpe pero lo vas a ir frenando para llegar a encontrar un camino más saludable para ti para que te puedas cantar y sonreír en la vida con este 3 de copas si se trata de un triángulo amoroso básicamente es lo mismo viene un gran cambio que se te van las preocupaciones un gran cambio que te lleva que te lleva a es como un trampolín no es una torre por eso te digo tú tranquilo porque es un cambio que tú vas a disfrutar no es un cambio como torre no es una noche oscura así que tranqui no es noche oscura no es dolor sangriento simplemente son cosas que tú ya la venías a venir simplemente es como que a veces no querías saber y te vas a entender puede ser con una amiga un amigo puede ser algo laboral si me salió el ray de oros cuando pregunté sobre qué se trataba puede ser con el tema de dinero un juicio que quieras ganar una cosa así ahí es donde vas a encontrar fácil 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 el camino decente el camino que te saque fuera de los problemas ese es el camino correcto para ti en este momento voy a hacer una síntesis para los nuevos les cuento que a veces hago la síntesis más cuando se trata de lecturas así un poquito complicadas la síntesis es como algo que te clarifica un montón siete de pentáculos está en tu presente siete de pentáculos habla de es momento de disfrutar de lo que has hecho en la vida de tu esfuerzo de tu amor de tu dinero de todo acá esta persona ya trabajó y está contento contenta porque dice bien ahora los problemas quedaron en el pasado los problemas atrás y a celebrar en el futuro que te dije ser divino que te dije hay alguien de tu entorno hay alguien de tu entorno que pide algo pide 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 puede ser que pida dinero puede ser que pida que le prometas algo que le des algo los problemas las montañas quedaron en el pasado ser divino siete de pentáculo siete de espada perdón y la cuestión del cambio tú vas a dejar todos los problemas para atrás pero de forma consciente ¿qué significa? que lo vas a entender porque vas a cuestionar vas a mirarte al espejo y vas a decir esto sí esto no vas a sanar tu niña interior o tu niño interior de esos dolores esos traumas de lo que sea y vas a hacer algo muy diferente la gente o las personas de tu entorno no van a entender porque tú vas a hacer estratégicamente lo distinto a lo que generalmente hacías ese siete de espadas es algo que rompe con lo anterior la abundancia nuevamente siete de espadas en tu energía tú vas a estar muy 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 mental en este aspecto muy mental nada para nada emocional vas a dejar de llorar por los rincones si es el caso te vas a preocupar con tu felicidad el sol hay alguien del pasado que a ti te gusta y que probablemente te gusta a ver déjame ver pero sientes que como que no merece pero ese alguien del pasado vuelve si es el caso hay una persona que te sientes tú sientes que te traicionó que no te cumplió una promesa pero esta persona está triste y regresa con el haz de copas si tú eres soltero soltera este es un nuevo amor que te llega luego de un gran dolor llega para sanarte este tres de espadas adivinos príncipe de copas todos los problemas que tú hoy por hoy en el presente observas que es el viajando en las montañas tú vas a estar soltando con mucho respeto y con mucho amor todo el pasado para entrar a vivir como un príncipe de copas ocupándote o de una nueva persona que es este caballero de copas que llega una persona amable una persona que va a ayudarte en tus proyectos una persona que contribuye a tu vida de forma responsable y sin que tengas que estar forzando nada ser divino es una persona que llega con haz de copa y rey de copas y príncipe de copas llega para darte felicidad pura probablemente sea un alma gemela porque las almas gemelas se entienden con la mirada y antes tendrías una relación karmática o una cuestión karmática que era para que tú tomaras decisiones y para que tú te llevaras al progreso y a los cambios wow que fuerte ser divino vamos a sacar entonces un consejo no te olvides por favor si tienes interés en en lecturas privadas abajo en casillita descripción o en mi página web te dejo siempre todo lo que necesitas cualquier cosa me escribes al correo vamos a sacar un consejo de la de la madre de de la diosa del mar como le digo yo la diosa del mar que a mi me encanta si quieres saber temas por respecto a la mediunidad busca conversando con una medium en youtube que son los videos que yo estoy de frente contando mi experiencia con respecto a la religión si todos los periodos que tuve desde católica evangélica espiritista y luego humanista con todo el respeto te lo te lo te lo transfiero para que veas lo que es la realidad si tu carta tu consejo sea optimista esta carta te recuerda que si piensas en positivos atraes los positivos sintonizar con la abundancia en el universo te salió la abundancia ser divino sintonizar con la abundancia que el universo tiene para para vos es una cuestión de actitud y de cambio de creencias si no has hecho creer si nos se nos se nos ha hecho creer que la felicidad es para unos pocos que solo unos pocos han venido a disfrutar y a vivir en plenitud pero no es así el primer paso al cambio que deseas realizar está en tu manera de pensar intenta elevar tu vibración mental con una mirada más optimista hacia la vida pensar con optimismo es abrirse a la abundancia del universo que tiene para ti que tiene para vos creo que está muy claro te salió la carta de la abundancia ser divino más claro le ponemos agua si aquí es si no lo entiendes vuelve a mirar el video una y otra vez hasta que te entre en el inconsciente ahora si ser divino namasté para ti no hay nada no hay nada no hay nada nos ha presionado que nos ha también y a todo es CC por Antarctica Films Argentina